Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando Que corran todos los demás, que corran todos los demás Que corran todos los demás Que corran todos los demás Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando Que corran todos los demás 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 Y ahora sí Que corran todos los demás Vamos a arrancar Que corran todos los demás Que corran todos los demás Sí, 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 sí Que corran todos los demás Segunda temporada Que corran todos los demás Marisol, que corran todos los demás 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 ¿Cuándo se ha generado? Sí, la liga anual de unión del centro Que nuclea varios clubes de la zona Incluidos clubes de Rufino, de Murpi, de Villa Caniás de... bueno... María Teresa Varios... Nosotros somos un club joven, tenemos cuatro años de trayectoria, nos llamamos Fénix, surgimos de un grupo de chicas que jugaban para SEF y se les dio de baja las categorías competitivas y así surgió una comisión de padres que tratábamos de que las chicas siguieran con su juego y participando en la liga. De ahí surgió Fénix y ya a partir de este año estamos en Newbery, antiguamente estábamos en Camioneros y Clarisa este año se incorporó en el manejo de toda la parte deportiva del club. Sí, te estaba comentando de los clubes que participan en la liga y que en la liga nuestra competimos todos los sábados, no todos, cada 15 días, así que es una competencia anual donde durante todo el año estamos entrenando y perfeccionándonos para tratar de dar lo mejor en la liga. ¿En qué se basa el entrenamiento? Bueno, entrenamos con las competitivas tres días a la semana, que son los martes, jueves y viernes, a las dos de la tarde entrenamos con la primera y con sub-18 y a las tres y media con las chicas más chicas, con las de sub-16 y sub-14. Y la escuelita entrena dos días a la semana, que es los martes y los jueves, a partir de las 17 horas. ¿Y cualquier interesada que quiera entrenar hockey se puede venir a inscribir o eso tiene que ser al principio de año? No, no, se puede inscribir a lo largo de todo el año, se acerca al club, los días que estamos acá en entrenamiento, que es martes, jueves y viernes, nos ven a cualquiera de nosotros y la anotamos y directamente pueden empezar a realizar la actividad. Así que bueno, aprovecho para invitar a cualquier niña, adolescente o ya mujer grande que quiera arrancar a jugar hockey. Nosotros tratamos de abarcar todo el sentido competitivo y el sentido de integración y de diversión también, para la que quiera venir a recrearse y a jugar sin obligación a lo mejor de competir en la liga. Así que bueno, estamos atendiendo a todas las necesidades de las chicas. El sábado pasado, el sábado 11 de junio, se realizó el primer torneo Canuvery con fines solidarios. ¿Cómo se sintieron ustedes en esa jornada? Fue una experiencia muy linda, muy gratificante. Todos los clubes participaron, fue un encuentro muy lindo. Diez clubes vinieron, diez clubes participaron de toda la zona. No son clubes que están formando parte de la liga, son clubes que todavía no están en liga, pero hay muchos clubes en la zona que están haciendo esta actividad de hockey. Y fue algo muy conmovedor que todas las chicas, aparte de practicar un deporte, hayan colaborado de alguna manera con un hogar también de chiquitos que estaban necesitando, porque pasaron un momento muy difícil que fue un incendio donde perdieron todo. Y bueno, ya fue entregado toda esa mercadería a las hermanas, que estaban muy contentas, muy emocionadas. Y bueno, creo que fue una muy buena jornada y un muy buen mensaje para todas las chicas del hockey. Muchas gracias entonces por la nota. Gracias a ustedes. Segundo bloque, antes de presentar al invitado del día, que ya lo dijimos 20 veces quién va a ser, vamos a presentar un documental. Sí, así como escuchan. Un documental que hemos grabado, no nosotros, sino que nos han invitado desde una prestigiosa cadena internacional a grabar un documental sobre lo que fue la... Me quiero poner serio, pero no puedo. La primera temporada de Zona 2, es cierto, porque parece que es gracioso, pero es así. Beto, no me dejas mentir, es así. Me agarrás concentradísimo. Estás sacando fotos, haces lo que vos quieras. Me agarrás concentradísimo. Esta que sale en la página. Así que está bien, para los amigos del Beto. Claro, no, Zona 2. Bueno, vamos a presentar de verdad, esto es un documental, una cadena internacional. Nos pidió grabar un documental sobre lo que fue el primer año de Zona 2, así que lo compartimos. Y a la vuelta ya sí, Damián Palazzo es aquí con nosotros. Vecinos locos, gente que no quiere morir, anestesiados todos, sin nada bueno para decir. Si no quieres saltar los pozos, yo no quiero decidir. Tu sensación repite, ni ella se olvidó de tu amor. Son uñas... Este programa contiene material que puede perturbar a algunos televidentes. Se aconseja discreción. Sinceramente que Zona 2 fue un paso muy importante. En mi carrera personal, en la de todos, calculo que iba a decir lo mismo. Fue un antes y un después. En nosotros, en la televisión y en la gente. Así que si lo formulás de esa manera, creo que sí. Que me dan muchas ganas de volver. De hecho, no te miento si por la calle dos de cada tres personas, por no decir las tres, me preguntan cuándo vamos a volver. Y la verdad que no sé qué decirles. Yo particularmente tengo muchas ganas de volver. Ay, caballo. Chicas, chicas. ¿Qué les parece la vuelta de Zona 12? Ahora 12. ¿Cómo que sale? Zona 12. ¿Sale porque en el 8? Ah, no, Zona 12. Es con Magazine. Me parece que conocí a tu vez. ¿Siste usted? No. No. ¿Sí? ¿No? No. Ah, no, Juan. Mira, entonces. ¿Qué te parece la vuelta de Zona 12? Ah, sí, no me lo perdía nunca. Encima soy amigo de corchito. Aprovecho para mandar un saludo. No, no, ese es el show del 12. Ah, no, no los conozco del 12. ¿Zona 12? ¿Qué es eso? Yo miro la agenda en Canal 12 nada más. ¿Para eso me trajeron acá? ¿Para Zona 12? De cualquiera. No, si me decís así, sí. Sí, tengo que reconocer que extraño el programa. Y muchas veces vuelvo a casa, busco los programas en YouTube y los miro y los vuelvo a mirar. Y siento la necesidad de estar cerca de los chicos. Igual, lo más lindo no es lo que se vio por televisión. Lo más lindo es cómo nos llevamos atrás de las cámaras, qué sé yo. Pero la camaradería, la buena onda, la buena onda, eso es impagable. Llevarse así con todos era maravilloso. Es buenísimo. Quedarnos hablando muchísimo tiempo de nuestra vida. O sea, eso es lo más lindo. ¿Entonces quedamos así? Sí, vos me decís quién es el invitado y yo voy preparando un juego dependiendo del invitado. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Bien. ¿Camisita? ¿La apretó charela esa? Es la misma que vos decís en el torneo. Che, ¿quién tenemos esta noche? ¿Cómo? ¿Quién viene? ¿Quién viene de invitado? No hay invitado. ¿Cómo que no hay invitado? Me dijiste que lo gestionabas vos. ¿Cómo voy a gestionar yo si la productora sos... Es lo que hablamos el otro día. Hablamos que vos ibas a producir los programas. Él es mago, hace magia. Va lo bien, hace magia. Vos sos productora. Yo soy conductor, yo tengo que conducir, no lo voy a decir. No hay invitado. ¿Cómo que no hay invitado? No hay invitado. Déjame echar las pelotas. ¿Cómo no va a haber invitado? No, pero si no se puede trabajar, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un estúpido, che. ¿Pero qué no me escuchan? Estoy mostrando el cartel corten. Si yo digo corten, es corten. Se están pasando los minutos, pero no. Siguen hablando. Quedo acá, no sé, delante pintadísima, delante del invitado. No importa nada. Yo quería trabajar con profesionales, loco. Con ustedes no se puede. No puedo creer. Mirá la hora que si todavía no vinieron. Pero dejáme de joder, loco. Siempre lo mismo. ¿Sí? Quería. Dejáme de joder. ¿Hasta cuándo? ¿Pero quién se creen que son? Dejáte de joder. Yo lo que más recuerdo es el día que hablé con Matías. Él me llamó. Me contó la idea del programa, me ofreció estar y le dije que sí. Sin dudarlo. Si hay alguien que yo admiro, es a Matías sin dudarlo. No soporto más. ¿A quién? A Matías. Está insoportable. Si antes no lo bancaba, ahora que lo conozco, mucho menos. Sé que se hace con esos lentecitos. Insoportable. No, insoportable. ¿Y si conseguimos otro conductor? Yo siempre pensé que Beto podía ser mejor conductor. Sí, sí. Beto, Beto, tengo algo para decirte. ¿De vuelta este programa? ¿El año pasó? ¿Robaron? ¿Van a volver de vuelta? No. ¿Quién lo va a ver? Siga dando vueltas. ¿Quién lo va a ver? Están locos estos. Bueno, que aguante. ¿Quién lo va a ver? Viva zona 12. Vamos, todo bien. Sí, la verdad que con los chicos del canal tuvimos muy buena onda. Siempre nos insistía para que hagamos una segunda temporada. Sobre todo Juanjo. Entre los técnicos Juanjo siempre nos preguntaba si íbamos a regresar. Y ya teníamos nuevas ideas. La verdad es que pegamos muy buena onda acá. No, gracias a Dios no tenía que venir más. Era insoportable. Gracias a Dios terminó, terminó, terminó. Era, odiaba venir los miércoles. Escuchar al mago Beto sus chistes malísimos. Mi primita de tres años lo hacía mejor que el Beto. Y el gordito, el que conocía, ¿cómo era? Que llamaba Mencone, Mencono, ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba el gordito? Ah, Menconi. Ah, que era malísimo ese pibe. Era malísimo, malísimo. Soportable todo, todo el equipo. Insoportable. Y después renegar con las productoras. No, no, no. No, con las productoras. No sabían, no sabían. No sabían los tiempos, no sabían nada, nada. Insoportable, insoportable. No me hablen, no me hablen. Y sí, los juegos míos. Mi magia es lo que más levantaba el rating. Cuando hacíamos la evaluación final de lo que a la gente le gustaba, eran los trucos, mi magia. Y los invitados iban asombrados. Por la calidad de los juegos y la originalidad, obviamente. Porque por mi nivel de mago, nada más. El mago Beto, un desastre. Recuerdo que cuando fui al programa, me hizo un truco de mentalismo. Que en realidad era una truchada. Porque antes de empezar el programa, me pidió el favor de que diga el número que él me dijo. Por lo cual es un desastre, un trucho total. Así cualquiera es mago. Un gran momento de inflexión fue cuando Matías me pidió que encare las entrevistas de otra manera. Y pensé y se me ocurrió, con un gran trabajo de producción, hacer las entrevistas homenaje. Y la que más recuerdo es la de Ezequiel Nepote, que se emocionó mucho y lloró. Me acuerdo del programa. La verdad que fui porque a los chicos los conozco desde hace mucho. Al Mati lo conozco desde la primaria. También compartimos el secundario juntos. Con Gustavo hicimos el profesorado. También estudiamos juntos. Entonces, bueno, acepté la invitación. Suponiendo que era un programa tipo. Pero bueno, cuando llegué ahí, empecé a ver videos de familiares, amigos y demás. Y sinceramente no me gustó. Fue una sorpresa que no me la esperaba. Y a mí, sinceramente, las sorpresas no me gustan. Y bueno, qué sé yo. Yo me hice un poco el emocionado. Fue más o menos lo que me habían dicho que tenía que hacer. Porque había que remarla. Había que remarla. Y también para no dejarlo en ridículo a los chicos. Que qué sé yo. Habían buscado los videos y demás. Sinceramente, espero que no me vuelvan a llamar nunca más de ese programa. Porque la verdad que la pasé muy mal. La pasé muy mal. Si tuviera que elegir una entrevista, no hay dudas. La de Miguel y Wally es la mejor. Son unos genios. La pasamos muy bien. Ellos la pasaron muy bien. Se divirtieron mucho. Y creo que sí, sin duda fue la mejor de todas. Sí, la verdad, chicos, son unos grosos. De las notas que me hicieron, que fueron muchas, la mejor. La mejor, la pasé bárbaro. Inteligente el programa. Bien hecho. Una producción espectacular. Así que, Mauro, Pachi, Juan. Programa. Los felicito. Y si pensamos volver. Y yo creo que el canal, nosotros, pero por sobre todo la gente, se merece un programa de este estilo. La verdad, como nuevo gerente comercial del canal, no me va. No veo, no le veo, como es el futuro a esto. Vamos a ver. Los números no van. No me va. En realidad no me va. Sí, sí, está buena la idea. Ojalá se dé. De hecho, te cuento que entre nosotros, el otro día me lo crucé a Ricky Pizano. Y me dijo que estaba tratando de agilizar los trámites para que volvamos a la pantalla. Y la verdad que estoy sumamente contento. Y ojalá, ojalá se dé. Está buenísimo. Me pone contento. La verdad, no sé qué están pensando. No sé por qué motivo vuelven. El año pasado fue un desastre. Cualquier cosa salió al aire, pero que esto no se dé a conocer. Pero la verdad, como productor del canal, me da vergüenza que este producto salga. Aparte, no sé, tienen a un mago. Ese mago siempre con las mismas magias, siempre el mismo truco. Siempre los anillos, la cosa que cortan, las sogas. Tiene que renovar un poco. Ya un día, una vez, le descubrí el truco. Así que ese mago, no sé qué hace acá. Tiene que desaparecer como los chicos de este problema. Bueno, la decisión de Marcos y de Gustavo, en realidad, bueno, son cosas de ellos. No nos quisimos meter y no van a estar porque... Perdón, me están... Podés cortarme, me están llamando. Bueno, sí, la verdad que me hubiese gustado mucho estar en la temporada en Zona 12. No me tuvieron en cuenta. Realmente esperaba otra cosa a los chicos. Más que nada de Matías, era un hermano común. Yo era como un padre para él. Me hace esto, ¿viste? De no convocarme. Está bien, habrá alguien mejor que haga las cosas. De una manera distinta a las que yo las hacía. Aparte, ¿viste? Un pocaí está bien también. Yo le había pedido 50 pesos por programa. Un canje para una media docenita de empanadas los sábados a la noche. Que a veces estábamos medio complicados para juntar en esta época de crisis. Pero bueno, no era mucha mis pretensiones. ¿Vos te imaginás si me dieron alguna respuesta? ¿A vos te la dieron? ¿A mí no? Y bueno, por eso no estoy. Me da mucha pena. Porque a mí me gustaba el programa. Me gustaba lo que hacía. Me gustaba venir a dormir con el aroche, estar con el bebé, haciendo magia, con las chicas, con Matías acá charlando, los invitaban. Pero bueno, ¿qué va a ser? Espero que algún día si algo le hice que me perdone. Y que se pueda cerrar ese día. De todas maneras, deseo éxito. Lo mejor para esta temporada y que no salguen con el programa. Gustavo, ¿Brianza me decía? 50 pesos, Fidel. No solo 50 pesos. Media docena de empanadas por sábado. Imposible. Imposible. No podemos pagar eso. No, no, no llegamos. No llegamos. Perdón. No llegamos. Sí, la verdad, no sé. También me trajeron para trabajar y hasta ahora lo que me tocó es barrer. No lo sé mucho este programa. Me parece que va a ser reverente acá. Cortá dos segundos. Gracias. Hola. Oh, Dani, ¿cómo andás? ¿Sí? No, me parece que este año no. No, no está complicado. Viste, acá se pide muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué tenías pensado? Ajá. Cinco lucas. Cinco lucas arreglamos. Es más, ahora mientras hablo se me ocurrió zona 8. ¿Qué te parece? Buenísimo. Dale, mañana paso y arreglamos todos los detalles que quedan. Y listo. ¿Qué te parece? Dale, dale, querido. Un abrazo. Chau, chau. Que no quieren venir. La verdad, yo no sé quién grabó esto, pero primero vamos a agradecerle a Leo Chanera como parte de este documental. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Lo acabo de ver y ya me olvidé. El Ezequiel Nepote que también me aparte. Bueno, Víctor, que es aquí subjetivo comercial del canal. Juanjo apareció por ahí actuando. Javi también. Javier... Javier Osores. Javier Osores, sí. Iba a decir Javier Sembrero, pobrecito le iba a matar. No, Javier Osores. ¿Quién más? El Mili... Mili Lerotic. Mili Lerotic. Ahí va. Los compañeros, no sé el nombre de los chicos. Los nombres. Celes. María Eugenia. ¿Eh? Lich. Y el Lichu. Oye, Michu, Pichu, Lichu y Mico. Michu. Michu, Pichu. Se lo dice. Bueno, estamos a presentar ahora. No debarranquemos el programa. Estamos, estamos, estamos. Presentá, lo que está nervioso, el invitado. Mirá, está. Mirá, yo lo... Acá, por favor, por favor, Damián Palacio, fuerte el aplauso, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, supuestamente. Nos sentamos, por favor. Le invito a sentar. Bueno. El más cómodo es el tuyo. Perfecto. Vamos por acá. Vamos a hablar con nadie. Está andando este. Perfecto. Qué barba. Qué sonidista que tenemos. Agradecemos a Javi Osor. Está haciendo un trabajo terrible ahí atrás. Aparte de aguantando el frío, porque no está fácil en la ver ahí, en el frigorífico. Juanjo, también un trabajo enorme. Santi Richard, que nos vino a ver. Mi amigo Emiliano Petroni. También vino a Sergio Sandoval, que no sé a qué. Pero viene. Vino. Él viene. Vino. Me gusta. Ojo con... Te doy un consejo, amigo. Ojo con el Twitter, ¿no? Con lo que haces. Tené cuidado con el Twitter, porque es peligroso. Bueno, se va. ¿A qué? ¿Por qué lo trajiste? ¿A qué vino? No, pasa que es mi representante de acá en Venado. Es mi representante de acá en Venado. Y seguridad también. También. Altura tiene para hacer seguridad, pero es un tipo que está en todos lados. Está en todos lados. La verdad que es una cara como el cemento este de acá. ¿Dónde lo conocés a Camisón? ¿Puedo contar? Se puede contar. No, fue mi profesor de básquet y ahí... Ah, me levanto y me voy. Profesor de básquet. No, hablando en serio de Olimpia. De Olimpia. Yo era más chico y él jugaba varias categorías más grandes. Así que... Sí, unos 20 años más que vos tienes fue caminando por abajo de los patas. 30, ¿no? Un poco menos. Categoría 85. Yo sí. Hoy pensaba cuando leí un poco de tu historia para estar un poco más empapado, más allá de que te conozco por lo que soy como profesional. Año 85, me imagino que viviste de chiquitito ya estando en Olimpia. De chiquito siempre en Olimpia. Siempre. Viviste la era gloriosa de Olimpia. No sé qué recuerdos tendrías, creo que calculo, 10 años cuando fue la época. Sí, fue... Igual ya viene de... A los 4 años ya empecé a ir al club y historia familiar también. Tengo tíos que fueron socios fundadores del club. Y sí, obviamente, que vi a todos esos monstruos que pasaron por el club en la época gloriosa. Y bueno, de hecho también fueron un poco mi imagen y también el sueño de poder ser algo parecido a lo que fueron ellos. Pensaba en eso también, ¿no? Uno, tener la posibilidad de ver de cerca tantas bestias, imagino, para vos y para todos los chicos que estaban ahí, las ganas de invitarlos y de llegar a ser como ellos. Bueno, vos estás por ahí. No sé si todo, pero has conseguido muchas cosas y venís de ser campeón en Brasil. Algo que vamos a hablar también ahora, muy importante, era tu primera experiencia fuera del país y la verdad que te adaptaste por lo que he visto del primer partido ya siendo figura en Brasil. Sí, bueno, con respecto a los jugadores en ese momento de Olimpia, la posibilidad también de con el paso del tiempo hasta enfrentarlos o cruzarlos en alguna cancha, también eso es algo que me llena de orgullo, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de Brasil, sí, fue una experiencia muy linda y realmente salió todo todo como lo había soñado. ¿Perdón? Venía a saludar a mi amigo Joaquín, el fanático del Club Centenario. El mismo. No, 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 pará, pará, pará. Damián Palacio, 30 veces lo nombramos. Damián Palacio de Olimpia. Me lo denone de Joaquín. Yo lo veo todos los días en los videos de YouTube que sube él, que tira media cancha. No, 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 es Damián Palacio, no Joaquín ni no es Centenario, es Damián Palacio de Olimpia. Me están vendiendo uno. ¿Cómo? Me están vendiendo uno. No sé qué te están vendiendo, es Damián Palacio. Por la duda no comprendo. Damián Palacio, Joaquín es otro, no sé quién será jugador, no conozco ningún Joaquín encima que juega el Centenario. Bueno, ¿qué desean tomar esta noche? Yo tengo un jugador. ¿Qué tenés? Yo, por mí, un cafecito, calentito de esta hora. No sé si Dami, también puede ser. Dos cafés, por favor. Dos cafés. Bueno, un gusto, Joaquín. Chao. Increíble, la verdad que no sé dónde lo sacaron. Estaba acá, vos lo trajiste, Beto. Hacete cargo, hacete cargo, esto es producto tuyo. No saca conejo de la galera, saca actores, saca gente. Un saludo para el Maurizaniaga también. Un amigo. Bueno, estamos hablando de Brasil, recién hablábamos hoy con el Beto, querés preguntarle lo que decías. No, no, cuando avance un poquito más la nota, porque tuvimos una charla recién. Pero bueno, estamos hablando de Brasil. Está viviendo en Brasil. Viviendo en Brasil. La conducta deportiva que hay que tener para poder avanzar, en Río de Janeiro vive. Imagínate que es fiesta todos los días, tenés que ir a dormirte a las nueve, nueve y media, diez, como reloj. Mucho, sí, como muy loco. ¿Cómo se hace para vivir en Río de Janeiro y trabajar seriamente, cuidar el cuerpo, entrenar, laburar? Sí, sí, es verdad. ¿La aceptación? Fotos vi muchas por ahí de playa. Sí, pero los días libres. Y lo bueno también que ayudaba, bueno, primero que no soy bastante salidor, salgo de lo normal y más estando en mi primera salida del país y bueno, encontrarme en una ciudad que es gigante, otro idioma tampoco daba como para ir solo y el equipo donde estaba, la mayoría eran todos casados, eran gente grande y bueno, por ahí iba esa foto que decís de la playa, esos lugares, cuando ellos iban con su auto y todo, yo me sumaba. Pero bueno, solo no, estuve poco tiempo, tampoco es que conocí todo. Aparte fue todo muy rápido, ¿cuántas años estás? Dos meses. Y fue el 29 de marzo llegué allá y llegué el viernes pasado a Venado, así que sí, fueron tres meses y conocí muchas cosas, pero como te digo, solo no daba para ir a investigar, así que las veces que fui, fui con los compañeros. ¿Otros argentinos que estés allá? No, no, entonces tenés que hablar portugués. Por eso, sí. ¿Vos se faláis portugués? Un poquín. Un poquín. A mí se nos pide guiños por ahí hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Párenme de sufrir, párenme de sufrir. Párenme de sufrir, hermano. Después vamos a ir compartiendo algunos videitos, tengo, traje mucho material, vamos a ir viendo, porque la verdad que te convertiste en un actor también allá, he visto videos tuyos, siendo parte de, se ríe el cabezón, pero es cierto, hay uno muy bueno, que después lo vamos a ver también, el que tirá de mitad de cancha, es uno de los últimos. ¿Es una especie de seducción para que te quedes? ¿Puede ser algo así por ahí o no? No, en realidad eso se hizo, nos llamaron que teníamos que, allá está bien organizado el club, y tiene la parte de prensa, y la parte de prensa tiene que estar hoy a las 6 de la tarde en el club, nos vamos a filmar algo, y él me pidió nada más, y la idea era hacer algo serio, y filmamos cuatro jugadores, los cuales dos, para jugar la temporada que viene ahí, y los otros dos los descartaron, entonces... ¿Los erraron? ¿Los erraron? Claro, yo por suerte entró y sigo. Entonces, bueno, como no iba a salir lo que hicimos seriamente, hizo ese video que seguramente te está refiriendo vos. Sí, sí, lo estamos viendo también ahora, mientras estamos hablando. Bueno, pero para llegar a Brasil, y para conocer lo que es hoy Damian Palacio, ya con 30 años, hay que conocer también, y vamos a tratar de conocer un poco tu historia, cómo arrancaste, contándonos en los clubes en los cuales estuviste, en el colegio que fue, también la idea siempre es, cuando hacemos las entrevistas acá, es conocer un poco más, lo que ya quizás todo el mundo conoce, lo voy a hacer pasar, porque lo único que me falta es que me manche el piso. No me lo tiré encima, no me lo tiré encima. Por acá, por favor, sí, tenés cuidado. Qué loco que te falta. Qué loco que atienda a un basquetbolista, y no trae una bandeja. Sí, muy bueno, la verdad, el mejor chiste... Sí, tremendo. Perdón, cuando te pregunté, Mati, si querías un dulce o un amargo. ¿Cómo le va a decir amargo? Por favor. Permiso, espera, espera, te va a pegar una piña. ¿Cómo le vas a decir amargo? ¿Cómo le vas a decir amargo? ¿Te da tomable esto? Esto no es utilidad. No, eso es verdad, es verdad. Ah, bien, como mozo, como moriste buen mozo. Bien, no sé, gracias, gracias, después, ¿cómo arreglamos esto? ¿Le paga el canal? 50 pesos y la limpiada de la casa. 50 pesos, bueno, después cuando quiera tomar, está pasando, está lindo. Ya me acuerdo, no me acuerdo, estaba hablando, se mete y me hace perder. Ah, de la infancia, escuela, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Contanos para ir a los que no saben dónde arrancaste. Yo soy del barrio San Martín, estoy a dos cuadras de lo que es Olimpia y de la escuela 498, de la cual mi mamá fue maestra. Entonces, bueno, hice primero en el jardín número 8 y después fui a la 498, mi primaria estaba ahí, en el club escuela y casa, era siempre lo que hacía. Y bueno, y la secundaria la hice en el Nacional 1 también, la terminé ahí. ¿Alumno? ¿Buen alumno? Buen alumno, nunca me llevé una materia, pero estudiaba lo justo y necesario. Lo justo para... Para no tener que llevarme después y en el verano estar estudiando. Estudiando, aprovechando para jugar al básquet. Siempre, imagino. Todas las tardes. Siempre, siempre. ¿Básquet siempre, nunca otro deporte? No, fútbol también jugué en el bosque. En el bosque. También todo por ahí salta. Sí, estaba ahí, a una cuadra de todo. ¿De qué jugabas? Arriba, arriba, goleador. ¿Jugador de bosque? Se pone el goleador, bien. Goleador, pero bueno, está bien, como petizo porfiado, elegí el deporte de altos. Está bien, pero bueno, ¿te fue bien? No, no estoy arrepentido. Deporte de altos, ¿no? Sí. No sé si estaba la medida para jugar al básquet. Y juego, así que, mientras no me digan nada. Claro, vos siempre pensabas en llegar arriba. Claro, pero después compré una escalera ahí y pude, por suerte. Buena deducción. Yo te banco. Damián, Damián. Ah, perdón. Pero está escrito ahí en tu casa. Mirá lo que está escrito ahí. Damián. Dale, bien. Sí, delantero en el bosque. ¿Cuándo dijiste? Bueno, lo mío es el básquet, no el fútbol, dejo el fútbol. Y lo que pasa es que ya se empezaban a juntar las cosas y en invierno estaba duro jugar el... Los torneos eran a las 8 de la mañana, por ahí. Entonces, bueno, me metí más. ¿Te acordás quién fue el primer entrenador? ¿De básquet? Sí, fue Osvaldo Vilariño, el primo hermano de mi mamá. Y de hecho, bueno, mis primos y mi hermano ya jugaban ahí y por eso es que a los 4 años empecé a jugar y bueno, de ahí no paré más. Olimpia, ya pasando tu adolescencia, también jugando en el club. ¿Cuándo arrancaste a jugar en primera? Y bueno, ahí a los 15 años, cuando Olimpia empezó, digamos, a decaer y hizo un proyecto nuevo para resurgir, que fue el proyecto AVEFENI, que fue resurgir la ceniza y eso. Y bueno, agarró Víctor Deich como entrenador y bueno, empecé con 15 años a entrenar con el equipo profesional y bueno, a partir de ahí, ese año, casi que entré en dos partidos nomás. ¿Cuándo qué en esa época? ¿Está jugando? En la B, la tercera categoría argentina. Y bueno, el otro año, ese año perdimos la final, había un solo ascenso, ascendió 15. Y bueno, al otro año trajeron más reclutados y todo, iba a ser más difícil jugar, pero bueno, ahí le seguí metiendo y tuve la oportunidad porque el base titular se la había enfermado el papá y se perdió un partido y bueno, me tocó entrar y jugué un partido bueno, ganamos y bueno, a partir de ahí empecé a tener minutos y ese año ascendimos al TNA y fue mi último año en la secundaria y bueno, ahí Olimpia me dijo que querían que sea el base suplente y ya iba a tener que entrenar a la mañana y a la tarde también y bueno, ya me metí de lleno a lo que es el básquet. ¿Ya con un contrato ahí buscando? Sí, era un contrato más que nada por cinco años que era jugador de Olimpia y en ese momento en Venado tampoco había las carreras universitarias como están ahora y el hecho de entrenar a la mañana y a la tarde tampoco... ¿Y estuviste, ¿cómo fuiste a tu casa? Y dijiste, bueno, ¿no me voy a estudiar medicina como tu hermano? ¿Me voy a jugar al básquet a la mañana, a la tarde, ¿tengo un contrato? ¿Tengo que entrenar? Sí, ya sé, o sea, el último año de secundario ya ahí me di cuenta que a lo mejor podía ser el intento de vivir de esto y bueno, siempre, gracias a Dios, tuve el apoyo de mis viejos, de mi familia y siempre dejaron que yo elija lo que quería hacer porque mientras lo haga responsablemente estaba todo bien. Genial, eso es que lindo. Gracias a las redes sociales hoy uno tiene acceso a un montón de cosas tuyas y de todo el mundo y por lo que se ve, sos muy amiguero, muy familiero, tenés muchos amigos así de, por lo que veo, de la infancia y también de lo que fue el club y de hecho tengo un saludito. ¿Tenés? Tengo un saludito que ahora lo vamos a compartir, quiero que lo veas y después quiero que me cuentes de esos dos personajes que aparecen ahí, ¿te parece? Bueno, dale. Lo compartimos. Toma número 580 más o menos, Dami. Hola, Dami, estamos acá con el negro Alem, te mandamos muchos saludos y felicitarte por otro logro personal. La verdad, estamos muy orgullosos de vos porque sabemos del esfuerzo que hiciste y bueno, y hoy estar en Vasco es fruto de de todo lo que hiciste. Siempre vas a tener nuestro apoyo, juegues donde juegues, sea acá, Brasil o Europa, como te vas a ir ahora. No había que decirlo eso. ¿No? No. Bueno, ahora se enteraron. Bueno, amigos, yo te quiero mandar también muchos saludos. También agradecerte por la humildad que tenés a pesar de hace muchos años que nos conocemos. Sabés que siempre, como dijo el negro, vas a tener nuestro apoyo y mientras podamos ver cómo te vamos a seguir. Este año por ahí nos hizo un poco complicado ir a visitarte a Brasil, pero ya tenemos los pasajes para ir a Madrid. Un abrazo grande, amigo. Saludos desde acá, desde Río. Nada, y agradecerte por otra alegría que nos diste a tus amigos. Te queremos mucho y vamos Vasco este año. Gracias por las camisetas a mí. Bueno, ahí pasaban dos amigos de la infancia o más grandes ya. No, el negro, Alén, fui de jardín, hice toda la secundaria, o sea que somos amigos de toda la vida. Y el Santi lo conozco desde el club, era una pública y iba a vernos todos los partidos, estaba metido ahí y bueno, gracias a Dios, después el tiempo nos juntó y ahora somos muy amigos entre una banda grande que siempre estamos juntos. ¿Qué otros amigos te acuerdas del club que hoy sigas teniendo relación? Y la mayoría de los que me juntan, o sea, en realidad son más chicos que yo, todos me vieron jugar y yo los vi jugar cuando eran chiquitos. Pero sí, bueno, en ese momento que me quedaron de estar en el club, no de venado, muchísimos jugadores, que he compartido equipo, calculé que estuve de los 15 hasta los 21 en Olimpia y bueno, conocí muchísima gente, eso lo lo lindo que tiene este deporte. Después de Olimpia vamos a ir haciendo el orden cronológico de clubes. Después de Olimpia, ¿a dónde? Bueno, ahí empecé a, digamos, salir de venado, me fui a San Martín de Corrientes a jugar el TNA de San Martín de Corrientes. Estamos hablando más o menos a dos. Y 2006, 2007 fue la última temporada acá en Olimpia y bueno, después no hicieron, no hicimos más básquet. Eso es 2007-2008. Después de Corrientes me fui a Esperanza, Alma Junior, también TNA. Después de Esperanza hice dos años en firmar Fuego Club. ¿Saliste campeón? No, no, ahí estuvimos, hicimos muy buena temporada, pero no, quedamos afuera antes. Después me fui a Rosario Central, también ahí TNA. De Rosario Central me fui a Oberamisiones. ¿Recorriste? Sí, sí, bastante. ¿O es bueno o no lo quieren en ningún lado? ¿Estoy viendo? Me voy debiendo de todos los lugares. Y bueno, de ahí de Oberam me fui a Ciclista, que ahí, bueno, me llamó Juli Padura, era su primera experiencia también, hicimos un equipo para ver qué pasaba y terminamos ascendiendo a la A, siendo campeones del TNA. Ahí renové para jugar, jugué Liga Nacional en Ciclista y bueno, después de ahí la temporada siguiente jugué en San Isidro, media temporada. Ahora va Julián para allá. Ahora va ahí, sí, Iván, y de ahí surgió irme a Brasil. ¿Qué jugador decís, la verdad que qué honor haber jugado con él, recordás las prácticas, más allá del Cabezón Sandoval, Sí, te iba a decir, me lo sacaste, más allá de él. ¿Qué otro decís, la verdad que no pudo creer que jugaba con él? Qué honor jugar con él. Qué honor jugar con él. Ah, eso también, sí. De acá se siente. Sí, pero tengo una consulta en general, digo yo, ¿vos sabés por qué en todo estadio deviene una burocracia? No. No. ¿Qué? Porque digo, no sé, se me viene, si terminaste secundario, si te dedicaste a una actividad. Perdón, no escuché la pregunta, ¿me la repites? ¿Por qué todo un estado deviene burocracia? No sé, a vos te estás preguntando. Sí, después de qué jugador, no sé con qué salió, está bien. No, después de qué jugador, después me la escribí, te la conté. Dale, para el final. ¿Con qué jugador recordás? La verdad que disfrutaba jugar con él, los entrenamientos, los partidos. Sí, de qué. O jugadores, o varios, por ahí elegirte uno es un compromiso. sí, sí, es mucho, sí, sí, es mucho, pero bueno, que por ahí fueron a entrenar, con ellos, realmente para el que hace esto es algo que es tremendo. te voy a poner un compromiso. Te voy a poner en un compromiso, armame un quinteto con el cual te gustaría jugar hoy. Vamos a hacerlo así, pará, primero, de amigos o de ex compañeros, y uno que decís, bueno, voy a soñar, quiero jugar con tal, tal y tal, el que sea. Primero de que hayas jugado, ex compañero. Está difícil, pero bueno, que me marcó mucho, Diego Belvedere, fue un, ascendimos con, con Olimpia al TNA, y fue mi, mi papá deportivo, que de hecho soy el, el padrino de su hijo, y bueno, después han pasado muchos jugadores, que en su momento cuando jugué no eran, no eran lo que son hoy, no eran lo que son hoy, pero he jugado con Selen Zafar, que éramos muy, muy amigos, ¿aprendiste de los triples de Selen o no? En realidad le enseñé yo. Ah, vos le enseñaste a él, ahí estaba. Pero, no, pero si es con, si es con amigos, que no son jugadores de básquet, bueno, hoy por hoy con el mismo, Fran Pellicioni que sigue jugando, el Negro García, Manolo García, también con muchos haría, podremos hacer. Manolo ahora la está rompiendo. Está, está bien, muy bien. Una lástima verlo ahí que están jugando, y yo no podré jugar con ellos, es algo que, pero bueno, los disfruto desde afuera. Y si tuvieras que elegir el de decir, bueno, quiero jugar con cualquiera, NBA, el que sea. Sí, también, complicado. Y me teme con cualquiera, y son todos buenos. Menos con el cabezón. No, con el cabezón sí, pero tendría que a lo mejor hacer algún tipo de pretemporada, porque está medio, fuera de ritmo. Está fuera de ritmo. De última, él te espera con el asado hecho. Eso te lo iba a decir, mucha peña, mucha comida, y poco... Pero el talento lo tiene. El talento lo tiene. El talento lo tiene. El talento sí, está bastante lento de ese rato. ¡Uy! Bueno, hay algo por ahí. Daniel, tú nos consultas. Damián. Bueno, sí, Daniel, te quería decir, vos querés jugar así en las Grandes Ligas, ¿no? Sí, me gustaría. yo te voy a decir una cosa. Vos, para pasar a las Grandes Ligas, tenés que enfrentarme a mí en un duelo de básquet. Cuando quieras, no hay problema. Ah, no, no, sí, sí, mirá. Pará, que se vio preparado, pará, que tenés una promoción. ¿Quiere? Uy, ya arrancamos así. Siembla la mierda. Efectamente a las Grandes Ligas. A ver, pasá. Sí, pero eso es demasiado bueno. Y no me permiten mostrar esta desinflada. El tema es que no tenemos un aro acá. ¿Dónde lo podemos invocar? ¿No tenés un aro? Eso es una cosa de loco. Vamos a hacer una cosa. Estamos complicados. Hacemos un corte, a la vuelta viene, la magia la va a tirar acá el amigo. Hoy la magia la va a tirar el Beto, no la vas a hacer el gol de la magia. No, seguro. Después, antes de ir al corte hay un par de videitos que vamos a ir poniendo tuyos, tirando magia, y un par tirando a mitad de canchas, de la tribuna, para que después veas con quién te vas a enfrentar ahora. ¿Te parece? Sí, no sé, yo te digo la verdad, lo que acabo de ver acá es una demostración de cómo va a parar al piso y va a rodar. Nada más. Eso es lo que quiero decir. Está bien, vamos a ver cómo es. Vamos a ver. A vos, te digo, lindos. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta de este pibe, que me trajeron acá, que no sé quién es, que le ha llegado a la media palacio, un jugador profesional, se va a enfrentar a esta cosa, a ver lo que está allá. Y volve. Saliendo de Maquena un rato antes que salga el sol, yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor, también tengo algún defecto, pero hay uno que es peor, es que escucho por la boca, acércate corazón. ¡Háblame, háblame, 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 por favor! Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Por lo que es fácil, oh, ya lo ves, es que no se conforma, sabe que puede doler. Nacimos ocho hermanos y de todos fui el menor, mi viejo venía poco si no éramos veintidós, hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor, solo tengo algo de suerte y olfato de pedazos. Volve vos de la pausa, acá está el elemento, ahí está el que sabe, está este pibe, presentable. Primero, ¿podés retirar por favor el oposito ya que estamos? Sí, sí, no, perdón, es que me había olvidado. No, sí, sacámelos porque ya lo vamos a romper y yo soy especialista en romper cosas. Bueno, che, esto está re frío, vos tenés que tomar vos, ¿no? Sí. Ah, con razón. Bueno, no sé cómo te ves, yo puedo jugar también, quiero jugar, me gusta jugar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a jugar. Voy a tirar primero para probar yo, vamos a probar. ¿Cuántos hacemos? Tres tiros cada uno. Vení, vení, por favor, si vos sos el que lo desafiaste. Sí, sí, pero vos me estás robando toda la escena. No, yo no quiero meter, porque yo guardame, ¿cuál es el problema? Vamos a probar, a ver. Vamos a tener que ir a buscarlo. El leto, si vamos a buscarla. Mari, ¿puedes ser Mari, por favor, una chica linda que esté de atrás? Si no hay otra, vení vos, no, 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 por favor. Bueno, vamos a arrancar, a ver. Esperá, la pelota a un jugador. Cerquita, cerquita. Vamos, acá el amigo. ¿Sabes que es caliente acá? Ahí está. Guarda la carga. Guarda, sí, guarda Mari. Un poco largo, un poco largo, un poco largo. Ahí, el señor, ¿no? ¿Qué pasa? Darían. Ah, ahí nomás. Vamos, vamos a hacer una ronda de tres, vamos a continuar de acción, porque si no vamos a estar el programa de mañana. Arranca la agenda el sábado, vamos. Ahí nomás. Viene el jugador, la pelota. ¡Oh! ¡A la miercoles! ¡A la miercoles! Pará que se te puso difícil, ¿eh? ¡Toma! Esto vamos de serio. El único que no en boca soy yo. No, no, ya está, Matías, ya está. ¿Por qué no fue el micrófono? Matías, ¿qué está vos? ¿Ya estáis? ¿Por qué? ¿Qué cerraste? Yo vine metiendo, vos ya está. Ahora son tres. No, pero llegamos a la ventaja. Ya está. Ahora sí que ya está. Me retiro, los que saben, acá a los muchachos. un tiro a cada uno. Estira con bronca, Marisol. ¿Recuerda qué? Está bien. Lo estira con bronca, vamos. El último. Vamos. No reces, ¡Ah! ¡Qué lastre! Se la dejó aquí del tiro. Se la dejó servir. ¿Empatamos? Mirá. ¿El desempate? ¡Ah! Empatamos. ¿Empatamos? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Uno más, uno más. El último. Si hay empate, ya está. Porque si no, se la dejó. ¡Increíble! ¡Cómo no podré hacer de otra manera! El que sabe hacer video sabe. El que sabe sabe. Bueno, el que sabe sabe, también sabe acá el amigo. Así que yo me voy a acercar para allá. Te invito a... Bueno, dale, dale, quiero ver. Vamos a... Este es el que sabe, el que verdaderamente... Por favor, acá el que tira más y acá... Él hace deporte. Ya lo vi. Lo de acá la estoy viendo, me gusta que interrumpí. Un juego para hacer. Ahí. Bueno. A ver. Un juego con cartas. Damián. Sí. Una baraja roja y una baraja... Eh... Azul. Azul. Sí, azul. Quiero que elijas una. Una va a ser más mágica que la otra. Quiero que elijas una primero. La roja. Esa va a ser la que vamos a usar y esta va a quedar acá a la vista. Siempre roja. Quiero que saques, por favor. Todas. Todas. Y mezclas. Aquí, aquí está la mano. Tenémela, por favor. Sí. Esto lo vas a tener vos acá a la vista, de todo. Podés extenderla, si querés, acá. Sí. Para que se vean. Y mirá el cable al caparógrafo. Así viene a ver. Que se vean bien mezcladitas. Ahí está. Las podremos dejar así, todas cara arriba, pero la idea es que estén todas boca abajo. Vos lo vas. Para que... Sí. Ahí está. Eso a la vista, por el amor de Dios. Perdón, perdón, yo no tengo nada que ver. Ahí está. Bien separadas todas. Más, 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 más. Espero que les hagan mal. Más, más, más. Porque tengo otro elemento, que vos seguramente estás acá. Quiero que pongas la pelotita en un sector sobre algún grupo de cartas. Ahí está. Vamos a sacar todas las cartas que no estén tocándose o tocando la pelotita. ¿Esta la sacamos o la dejamos? No, la dejamos. La dejamos. Entonces, esta la sacamos. ¿Querés agregar alguna carta más ahí abajo? ¿Cómo voy a poner? ¿Cuántas? Las que quieras. Ahí está. Listo. Todas estas. Estas quiero que las separes un poquito más. Sácala pelotita, permiso. Ahí está. Sepáralas un poquito más. Quiero que vuelvas a dejar. La idea es que con esta pelotita vas a elegir una carta. Bien. Quiero que elijas una. ¿Ahora? Sí. Esa, esa. Permiso. Ahí está. Ahí está. Una baraja de cartas mezclada por vos, desparramada por vos y podría haber quedado la carta, la pelotita, sobre cualquiera de estas cartas. Podrías haber dejado acá y listo. Pero quedó en esa. Hay una sola carta debajo de la pelotita. Una sola carta dada vuelta. Permiso. Vamos a dar la vuelta. Quiero que la den vuelta. Porque tengo una predicción acá. Me voy a dar la pelota. Porque están todas las cartas acá y una que está boca abajo. Esto mismo es lo que está acá. ¿Por qué sí? No. No me lo digas. Estoy completamente seguro. Da vuelta esa carta. El 5 de diamantes. Permiso. Levanta, 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 levanta. Mirá. Una baraja de cartas. Quiero que te fijes si hay una dada vuelta. Hay una carta que te da vuelta. Quiero que la agarres vos, no la quiero tocar yo. Agárrala, tenela. ¿Sacó? Sí. No la muestro. Déjala ahí, quietito. Ahí está. ¿Qué tienes que estar mirando? Una sola carta. Da la vuelta. ¡Tenrible! Muchas gracias. El aplauso fuerte para vos. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Increíble. Muchas gracias. Más que eso, chicos, les tengo que cobrar. Volviste con todo. Volviste con todo. Una pavadita que recién ha sido. No entiendo nada de lo que te dije acá. Estaba como mirando. Así entendía. Absorto. Está anonadado. Pero bueno. Bueno, gracias. Chicos. La verdad que lo tuyo es... Esto ya está. Con esto te paga el suelo. Cobrá el suelo tú. Muchas gracias. Muy bueno. Tengo otro... No sé, tengo un desafío. ¿Tenés otro? No sé si te lo vas a bancar. En este te voy a desafiar yo. Apa. No sé. Nos sentamos y hacemos ya... 43 cortes más o menos. Falta uno. Así que hacemos el corte acá. Hacemos el último corte y tengo otro desafío. No sé si se va a animar. Me parece que ya dije... Ah, no, no. No sé si se va a animar. Corte y golpes. Último bloque de zona 12, Betito. Pero se viene la última nota. Segunda nota. Este año emitimos dos notas. ¿Te parece? Vamos a mejorar. Está buenísimo. Buenísimo. Mucho más trabajo. ¿Para quién? Para el que edita, el que hace las notas, todo. Bueno, en este caso, Rocío. También. Detrás de cámara, de este lado. No sé quién está más nerviosa. Vamos a disfrutarlo un poco esto. Me encanta. No sé quién está más nerviosa la dosis. Rocío, para eso. Rocío Guzmán, buenas noches. Bienvenidas a la dosis. Gracias, gracias. Siempre esperé esto de que me aplaudas. Me siento importante. Me siento importante. Él es especial, Betito. Sí, sí. Yo me olvido que era el micrófono. Bueno, nota musical. Dejo que sea toda tuya la presentación, la introducción y que nos cuentes de qué se trata. Bueno, en realidad, este año inauguramos esta sección musical. La idea es mostrar el detrás de cámara de las bandas locales de acá. Y en este caso tuvimos una banda de cumbia pop de ahora. Barraba. No, no, no. Rombay. No, no. Tampoco. De algo parecido, pero no. La banda de Sergio. No. No. No, no, no. Es de acá. Los chicos son de acá. Y, bueno, tuvimos el placer de compartir con ellos. Ya que está, les mandamos un beso. Y se lo presentamos. Entonces. ¿Quién es la banda? Divan. A pleno. Bueno, vamos a comenzar el show en vivo de Divan. para todos ustedes, para el programa de Zona 12. Dale. Y los románticos con la manito bien arriba y arriba. ¿Qué? Bueno, les voy a contar un poco la historia de Divan. Ya hace dos años que estamos. Yo tenía una banda con Andrés hace cinco años, más o menos. Se llamaba Nueva Fuerza. Hacíamos más o menos este estilo. Lo que sería cumbia más romántica. Y, bueno, por cosas de la vida, por trabajo, cada uno hizo su vida. Algunos estudiaron. Nos separamos. Y a mitad del año pasado, se me ocurrió a mí empezar a tirar videos con Andrés. Yo con el teclado y cantando. Y como que a la gente le empezó a gustar otra vez. Al público le empezó a gustar lo que hacíamos. Y nos decían, vuelvan. Bueno, pasó. Luego se me ocurrió un tema, Andrés. Y yo decidí ir al estudio en Ay Producciones. Y le dijimos, vamos a hacer este tema, a ver si pega. Y probamos y la rompió. Empezaron a pasar los videos en los boliches acá en Venado Tuerto. Y de ahí empezamos. Nuestra carrera comenzó. Hacer videos, temas propios. Y recibir mucho apoyo de la gente, que es lo esencial. Y, bueno, luego conocí a Camila por un video. Que subió tocando la guitarra. Y dijimos, está especial para incorporarle. Y más que todas las bandas de ahora. Están, son dos voces. Una femenina y una masculina. Y como que le iba a dar la cosa. Porque con Andrés no iba re bien. Pero como que vino Camila y le dio un boom a la banda. Bueno, los chicos. A Luciano también. Luciano iba a ver los ensayos con la banda anterior que teníamos. Y una vez le dijimos, querés probar. Porque siempre lo veía paradito ahí en mi casa. Y sí, bueno, probó y la rompió. Tremendo baterista. Luego conocimos a Pachu, Damián. También, justo precisamos un bajista. Y vino, probó y también quedó espectacular. Y bueno, Juani hace un mes más o menos que está. El primer hizo. Pero, nada, también. Tremendo músico. Ya de otro lado. Y no, esta banda se complementó. Y lo bueno es que somos todos amigos. Somos todos compañeros. Si tenemos alguna diferencia, lo charlamos. Pero es todo, todo tirar para adelante. Siempre para adelante. Así que, bueno, esto es más o menos la mínima historia de Dibán. Y bueno, esperamos seguir a futuro y tener más cosas para contar. ¡Vamos! 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 Bueno, últimamente estuvimos tocando en la fábrica. Bueno, también estuvimos tocando en la parte de, no me acuerdo ahora, pero toda la zona de Corral de Gusto, Maldicera, toda esa zona de Córdoba. San José de la Esquina también estuvimos tocando. Y nosotros igual tenemos un vendedor que nos vende y, bueno, y que nos dice, no sé, este fin de vas a tocar en tal lado. Y como que no tenemos una cartera, así que, bueno, tenemos una agenda, claro, no tenemos una agenda que decimos tocamos. Es como que dice, este viernes tocan, este sábado, es como que nos enteramos ahí en la marcha siempre. Perdámonos en la noche, con los tequilas en la mano y la luna de testigo. Dejemos que pase el momento, perdámonos en la noche, con los tequilas en la mano y la luna de testigo. Recién comienza la noche y tú te pones bien bonita, todos los fines de semana tú te pones bien loquita. Con tus amigas siempre estás, de todos a veces rogar, yo no sé si darte un trago o cantarte una vez más. Principalmente, o sea, desde que yo estoy en la banda hace un año, quisimos hacer todos los covers de romba y de marama, de la cumbia pop que se escuchaba ahora. Y ahora estamos intentando que los temas que hacemos tengan la misma onda, el mojénero. Eso estamos haciendo ahora. Mi nombre es Camila García Vega, yo soy la cantante, una de las cantantes de Diván. Y bueno, nada, espero lo mejor para esta banda porque a mí me llenó de alegría. Y seguir con la guitarra también un poco, y hacer temas más nuevos. Me llamo Andrés Barrio Nuevo, yo soy también vocalista de la banda. Y bueno, nada, y también escribo. Hola, me llamo Luciano, soy el baterista de la banda. Hace tiempo que estoy con los chicos y, bueno, quería mandar un saludo a todos los que lo escuchan, a todas las radios que pasan en otros temas, a toda nuestra familia también por apoyarlo un poco. Y bueno, que sigan muchos más. Hola, soy Siquien, tecladista y cabeza como de esta banda. Y bueno, espero que sigan pasando cosas mejores como nos vienen pasando. Estamos muy sorprendidos, este año fue muy próspero para nosotros. Recibimos muchas propuestas de mucha gente, estamos ahí estudiando un poco. Nuestro productor, Salud Bananay Producciones, también un genio, también creador casi de todo esto. Y bueno, ojalá nos siga yendo mejor todavía. Hola, soy Juan. Hace poco que estoy con los pibes, tocando la guitarra. Y creo que fue un golpe de suerte porque la verdad disfruto cada momento que pasa con los pibes. La verdad, la mejor. Así que me siento muy cómodo y espero seguir. Para arriba. Hola, soy Damián, el bajista de la banda. Y saludo para toda la gente que nos sigue. Y para adelante. Para todos. Y ahí nos escapamos, donde no nos vean, cuando tú quieras, solo llámame, y ahí estaré. No hay producciones. No cantando y bailas con diván a pleno. Tú siempre vestido a la moda, tan linda que cualquiera enamora, te veo que no estás cómoda. Y ahí nos escapamos, donde no nos vean, cuando tú quieras, solo llámame. Tú siempre vestida a la moda, tan linda que cualquiera enamora, te veo que no estás cómoda. Y ahí nos escapamos. Y escapamos, donde nos vean, cuando nos vean, cuando nos vean, cuando nos vean. ¡Suscríbete! A mí no, a ellos aplauden, ellos tienen el talento Por supuesto hay que entender que el sonido no es el mejor Es una cámara que teníamos, pero igualmente es espectacular Para aclarar, porque por ahí se va a ver el sonido Aparte era una banda numerosa, había muchos instrumentos ahí Era la primera nota, teníamos que tomarle el pulso también de cómo ven la sede Pero es muy buena, todo se mejora Muy buena, así que muy buena, los chicos los queremos sacar en vivo, tocando también algún día Podemos hacer algo, ya vamos a ver Ya hay nota para la semana que viene, no sé si vamos a anticiparlo o no No, no, yo la dejaría como una sorpresa No sé, no te está llenada, no decimos que un solista Bueno, gracias, me voy para allá, me molesta porque ahí tengo otro solista Mirá, me está insultando en portugués Permiso, si me siguen acá para, Chango, seguime Chango Vamos por acá, bueno No sé si te tocas mucho, yo te veo siempre subiendo videitos Por eso te lo pedí, porque sé que te gusta Sé que te gusta tocar Me gusta pero en casa, nada más, tranquilo Sí, bueno, pero acá se dé cuenta que no nos mira nadie, total, ¿qué nos mirarán? 15 personas Bueno, a ver ¿Te imaginás? No, músico no El día que te retires como basquetbolista, decís, bueno, ya el físico no me da, me dedico a la música, ¿o no? No crees, no crees, es un hobby, es un hobby Pero, por ahí se me da y voy a aprender un poco, esto es todo de oído y para pasar ¿Todo oído? Si, nunca, nunca Sí, mi papá toca la guitarra, canta y bueno, de ver esas cosas nomás, de mirar los libritos, como poner los dedos, pero solo eso, ¿no? Música, ¿qué te gusta? De todo De todo De todo Así que, bueno Depende del momento Primero, gracias, gracias por haber venido, espero que lo hayan pasado bien Para la próxima prometemos comida, porque hoy la producción estuvo floja No hubo comida, vamos a decirlo, Beto Ahí están, mirá los tres, mirá No tengo el micrófono, le sacaron el micrófono, el mudo, el mudo basquet Bueno, gracias chicos, gracias Beto, gracias Rocío, Matías, Potter Gracias a Canzú Sandoval también, que vino a ser el aguante, Eugenio Tenemos una, Mari también, voy, 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 para, antes de olvidarme Tenemos un anticipo, hoy cuando nos vayamos, de lo que vamos a ver la semana que viene Si es quien me promete traer a quien me tiene que traer acá El anticipo Mira, si vos le vas a creer No, no, encima es notero nuestro, no sé si sabían ustedes eso, vieron el video ustedes No sé, no, bueno, no lo voy a adelantar mucho, van a ver ahora al final vos también, después lo ves Si nos hizo de notero el tipo, un completo, un genio ¿Y dónde se metió? ¿Y dónde se metió? Ah, pero bueno, esos son los temas Y después nos va a contar la historia, porque la semana que viene va a venir él acá y nos va a contar Porque va a presentar su nota, como hacen todos Así que va a venir y nos va a contar del pesado ese que le pedió una selfie Después nos va a contar él Bueno, gracias a Emi y Santi, que nos vinieron a ser el aguante Víctor, por supuesto, Marisol, que está ahí, ahora está de fotógrafa ella Y a los chicos del canal, a todos Desde Caco, Laura y Héctor hasta... Los chicos de la Murga, guarda Los chicos de la Murga, nos subimos, cosita Ahora nos vamos a ir con la Murga también sobre el final del programa Gracias a Javi Osorio, que hizo un trabajo impecable Mirá, todo el lío que le hicimos de cable por acá, cable por allá Juan Cortellado, como siempre Ese Chávez, y bueno, toda la gente que ha trabajado para que hoy salga al aire Esta segunda temporada Son la doce con errores, con muchos líos Porque hoy es el primer programa Estrenamos escenografía, formato Hemos cambiado del año pasado y nos vamos a ir acostumbrando a esto Pero la idea es siempre mejorando Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido Y nos vamos con el gran Dami Palacio, que además del gran basquetbolista, es un muy buen músico Y nos va... No para tanto, bueno, gracias, gracias por la invitación Y hasta esto la había pasado hoy Hasta ahí la había pasado Bueno, nos gusta poner incómoda a la gente Vino el macho Araujo también acá a tocar la guitarra Tocó la guitarra al macho Araujo también Y bueno, después el macho, ya está Después si tocó el macho, ya está Si toca más no le van a decir nada Sí, claro ¿Con qué nos vamos? Vamos a ver que voy a hacer, se llama princesa de la pastilla de la abuela Te más, me encanta la pastilla de la abuela Nos vamos con él y pegadito nomás de la murga Volvemos Princesa de todos mis palacios Si me pudieran dar a elegir ¿Cómo y dónde yo quisiera morir? Contestaría acostado Feliz de estar a tu lado Víctima de un sexo exagerado Sonriendo, mirando el techo Con tu cabeza en mi pecho Sabes, me cuesta hacer este viaje No, no, no es que no tenga esperanza Yo confío mucho en tu enseñanza Vos confía, confía en mi aprendizaje Y si para nuestro amor No encuentro un buen adjetivo Es porque te amo mucho, mucho más Del te amo que aún te digo Entre el alcohol y algo más Que de moribundo Cansado ya de soñar Y hoy puedo hacer la canción más hermosa del mundo Y besarte al despertar Y hoy puedo hacer la canción más hermosa del mundo Y hoy puedo hacer la canción más hermosa del mundo Así, seguís en Vasco Eso está confirmado Sigo, sigo, sigo Voy a jugar la NBB Que es la Liga Nacional A en Brasil Así que veremos qué sale Bueno, hacemos un flash así Y ya volvemos aquí con los chicos de la Murga del SIC Bueno, los prometidos deuda Nos vamos a ir con los chicos de la Murga del SIC Con incorporaciones nuevas El señor Beto Lescano Que ya lo estoy volviendo durante el programa Rocío, Marisol, Potter Que hoy lo conocí Pero bueno, calculo que va a ser parte del programa Y por supuesto, punto com Así que nos vamos, nos dejamos Y nos reencontramos la semana que viene Gracias a Dami Palacio por haber venido Gracias nuevamente a todos los chicos del SIC A toda la gente del canal Nos vamos y todos ustedes Vamos, chau Gracias a todos los chicos de la Murga del SIC Gracias a todos los chicos de la Murga del SIC Gracias a todos los chicos de la Murga del SIC Gracias a todos los chicos de la Murga del SIC Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando Que corran todos los demás Que corran todos los demás Que corran todos los demás